Bueno, ustedes saben de que el sistema pune básicamente tiene unas funciones infecciosas, que no se van a tolerar a lo propio y que ese es uno de los pecanismos, por lo que a veces cuando uno tiene un problema numológico va a haber tratado de inmunidad, problemas autoinmunes, ¿no es cierto? Y el otro es anti-humoral, por eso es una de las explicaciones que cuando uno va a estar con problemas de la inmunidad, se van a pretender que de repente puedan haber tumoraciones o digamos las sistemas de pre-cuentro más que respondían, ¿no es cierto? Entonces cuando un antígeno se pone en contacto con un sistema de pulmón, básicamente va a tener que definir si este antígeno es extraño o es propio, y ahí se utiliza o se utiliza el corporal al ganarse lo propio, si ese yo reconoce como extraño al antígeno, lo va a atacar Si lo reconoce como propio, no va a ser propio El problema de las enfermedades de la enfermedad es que desconocen lo propio como propio del obreo ajeno y comienza a estimular el sistema immunológico Entonces ese es un punto bastante importante La otra es la fase de activación que básicamente va a ser la fase efectual y luego de los clases que va a dar fin a esta respuesta Pero todo este mecanismo con la infección natural le va a dejar un algo, un algo menor Y eso es lo que va a diferenciar entre la inmunidad activa y masiva Y luego dos tipos de inmunidad de manera rosa Una de las que se activa, que se da por dos que es precisamente la natural Entonces cuando a mi me da una infección y yo fabrico mis defensas Y la otra es la artificial, que es la que vamos a ver Yo produzo un agente articulado para favorecer la aplicación de anticuerpos y eso es mediante las vacunas Y la otra es la paciente, donde yo no tengo que fabricar nada A mi me lo proporciona, ¿cierto? Y esa es la natural, básicamente la transferencia real de los anticuerpos que da la madre Y la otra es la artificial, que en lugar de ponerle por ejemplo vacuna Yo le pongo que las inmunoductivas Y ese consejo es importante Que lo tengan en consideración Porque esto me va a poder diferenciar lo que es una inmunidad activa y pasiva La activa es la que a mi me obliga a fabricar anticuerpos mediante la vacuna Y la infección natural que con esto, ¿qué dice acá? Me da una menor inmunoductiva Y en cambio La pasiva A mi me dan ya los anticuerpos formados No me genera No me aplica el sistema inmunoductiva Y me va a dar una protección simple, esta protección es transitoria Por ejemplo, si yo estoy dejando un tipo de De una persona que se tiene para crear ¿Qué pasa en una Para armar de un Un perro? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? ¿Dónde están los dos? ¿No sirve? Si es una temperatura Que está lejos de la zona donde me puede coger un negro y desplazarse ¿Qué voy a poner yo? La vacuna Porque me da tiempo aquí A que fabrica anticuerpos Pero cuando esa vacuna se entra Y lleva de dedo Está cerca Y foca Y mientras pasa el tiempo De que fabrica anticuerpos Mediante la vacuna que va a pasar Yo no voy a tener inmunidad Entonces, ¿qué pongo ahí? No sé No sé Sí, sí se entiende La próxima me vuelve a mover No sé Le tengo que poner inmunodulina ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No Si no No Ya me voy a mover una vez Y a mí me vamos a maltratar los huevos Y aquí hay un patador Y me muero No 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 yo por dos cosas, las inmunoglobulinas tienen dos o se me da una hormonía transitoria y yo se las tomo mientras me hace efecto la hormona como yo ya puse la hormona la primera vez, para la próxima mayoría tengo que alimentar necesito ganas de cosas adicionales y aparte que las inmunoglobulinas son formadas mayormente son antiguos heterólogos, es decir, son a los caballos, los inmunizan les sacamos aquí todos los cicloscón entonces, un inmunoglobulina, cuidado, se coloca una hormona en su cabeza en la anilla porque están poniendo algo extraño el vacuno es la primera vez, pero la próxima que me va a poner me hacen una persona que me va a poner vacuna si puedo volver a poner inmunoglobulina, cuidado, ese tipo de cicloscón no lo puede poner a poner si, por dos cosas, por lo que van a producir a la financiera, seguro que yo ya no lo necesito porque la primera vez tuve que poner vacuna si, está teniendo de todo para los inmunoglobulinas listo, vacunas, ya les dije, me producen memoria inmunológica, básicamente son dos tipos de vacunas, los que están compuestos por mecanismos vivos completos y estos pueden ser atenuados, muertos o inactivados y esto tiene una gran ventaja que estos me inducen una respuesta inmunológica casi similar como si tuvieron infección natural entonces la capacidad de reactivar o de activar los anticuerdos es bastante buena en cambio de acá a veces pueden tener problemas con la capacidad de producir anticuerdos pero esas son mucho más seguras en estas ya no tengo el microorganismo congelo, sino sus unidades o sus productos si cuando uno pone vacuna, a veces se pregunta puedo poner varias vacunas al vez y uno tiene que tener en consideración que este tipo de sustancias, justamente aferomal cuando yo pongo más sustancias siempre pongo a interferomal y eso puede interferir con la efectividad de la vacuna entonces, lo que se ha visto que cuando yo practico vacunas de tipo bacteriano este interferon alfa no me causa problemas no causa producción de mencionar interferon este interferon es el que va interacuado la vacuna de tipo bacteriano no me produce interferon en grandes cantidades entonces que dice acá la aplicación en un mismo momento de que vuelve a acercarnos de vacuna de tipo bacteriano no causa producción de mencionar interferon por lo tanto no se bloquea la estrategia es decir, puedo ponerlo en cambio cuando yo pico vacunas de tipo viral las tengo que poner al mismo tiempo si yo puse una vacuna viral y luego que yo pongo otra vacuna viral tiene que pasar mínimo 15 días porque la primera vacuna viral si me va a producir interferon y ese interferon cuando le coloque la segunda vacuna a los 5, 10, 10 días me va a valorar la efectividad de la segunda vacuna en resumen puedo poner las puntas bacterianas cerca simultáneas virales y me puedo poner dos puntas pero cerca si yo tengo que poner una y me olvide y tengo que poner la otra tengo que entrar mínimo 15 días porque el interferon va a ver lo que es la efectividad de la segunda vacuna esta es la del año 2013 a la actual ya sale una modificación de 2017 la de 2013 se mantiene algunos consejos importantes que son monovalente solamente tiene un cerotipo olivalente aquí se lo he puesto porque ese porcento tiene que tenerlo bien claro contiene varios cerotipos de un mismo metronalismo por ejemplo la 1,000 tiene 4,000 0,000 es un mismo microcanismo eso sería una vacuna polivalente en cambio la combinada que dice acá dos o más antígenos pero que hay microcanismos diferentes ¿cuál es la diferencia aquí? este es un mismo microcanismo y este son más ¿sí? la conjugada es la que básicamente es antígeno que le va a estimular la respuesta inmunitaria que lo conviene en una proteína y esa proteína en manera particular de hacer que yo responda de manera más efectiva de mejorar la respuesta inmunológica y eso lo aplican sobre todo cuando hay niños de menor de 2 años porque de menor de 2 años la capacidad de reaccionar es evidentemente entonces con esta capacidad de unirla a esas proteínas transportadoras esa capacidad de reaccionar es mucho más efectiva y la recombinante es básicamente que agarra las hace replicar en algunas células huéspedes sobre todo en nervóbulas y una vez que las replican desincertan proteínas es una recombinación de algunas partículas que le hacen eh hacer este capacidad radiogénica o por ejemplo la vacuna es una mujer la gente ha utilizado la estructura de la vacuna de la fiebre amarilla y le han introducido ciertas partículas han reemplazado otras partes y le han costado otras para poder producir el tipo a los que tienen esas son las recombinantes lo que tiene la vacuna otra vez es que la de cara el huele y aquí se tiran los conceptos que tienen que entender el tipo a mí me mande a la vacuna otra vez es que y a mí solamente me manda a proteger contra algúnas cargas y por eso se preguntan pero siento que me han dado tu cuoculosa si yo se había vacunado me proteje contra las formas grandes de los cuoculosa no me proteje porque me dejo es decir me proteje contra 20, por ejemplo, si estemos ciertos, tiene que tenerlo bien, ¿verdad? Se da 12 de 0,1 al recién nacido en las primeras 24 horas y siempre tiene que tener un mes o más de 2,500 gramos y no tiene que tener un cuadro clínico manifiesto. En menores de dos meses que no ha sido vacunado, no puede utilizar la vacuna. Ahora, si ya tiene más de 12 meses, es decir, un año, hasta los casi 5 años, 4 años, 12 meses, 29 días, y eso no ha sido un mes de tiempo, y encima son contactos con pacientes con tuberculosis pulmonar, lo que significa, en realidad, es primero dar terapia preventiva, como se me hace, una quimia o profilaxis y después se la dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto? ¿La quimia? ¿Seis meses? Ahora, esa es una pregunta que va a tener que ver. ¿Y una con su hijo? ¿Y qué pasa aquí? ¿El hijo? Mi madre es con mi gente de leche. Ese es uno de los que usted va a tener que ver. ¿Y parece que está ahí? ¿Se los ha puesto abajito para que la gente dice, porque ese sí le voy a... ¿No? Por ejemplo, si ya le doy, en vez de el profilaxis, el profilaxis, el profilaxis, el profilaxis, no tiene 24 meses, 10 meses, es igual. La licenciata siempre hace que lo vea el médico. Claro, es que, o sea, lo que pasa es que ahí tienes que ver varios consejeros que pasen en contacto, pero si tiene a menos de 10 veces no ha sido vacunado no tiene a 10 yo creo que no es ¿no se necesitaría un PPL? no es que, a ver solamente si hay contratos porque la capacidad del PPL va a depender de la capacidad de aquí con los que tenga y a veces hay que decir un efecto booster pero a esa edad por eso por eso esta paciente es es individual y tiene varias cosas que hacer ¿se da? 0,5, una recién nacida inmediatamente durante las primeras dos horas es el máximo de 24 horas ¿que pasaría si se tiene un PPL? ¿que tendría que poner? ¿que tendría que poner? tendría que poner en una urugulina aparte de la urugulina en sitios diferentes la desventaja la desventaja está en que acá no hay urugulina en realidad se deben pedir las que deberían tener una urugulina pero deberían colocarse acá solamente tenemos una urugula ¿es cierto? en mayores de 5 años se puede realizar esta vacuna pero la pregunta es aquí ¿que pasa? ¿y eso va a ser un examen? ¿que pasa si me pongo la vacuna? porque la clásica es que que me pongo la vacuna ahorita a los 2 meses y a los 6 meses antes sabía que había 5 doses ahora ya se dice que va solamente con 3 doses y no necesitan más ¿que pasaría si yo me coloco la primera vacuna y me olvide? hay que colocarme una urugula eso es lo que van a tener que ir ¿si? porque eso si van a tener que manejar ustedes porque si no les vamos a dar al consultor y les voy a explicar la campana así que bien ¿ustedes han hecho usaje de anticuerpos con retagina B? ¿si? ¿si? ¿que es fuerte? ¿cuánto es el punto de corte de protección? 15 ¿quién te has hecho o no? todos los que tengan sobre todo un plazo con mi Dios tendrían que tener los agres de anticuerpos contra un virus de familia y un virus de corte es 10 si tengo más de 10 si tengo menos de 10 si tengo menos de 10 yo estoy 10 y 2 entonces todos ustedes sobre todo los que tienen los agres de sangre o pega todo lo todo deberían tener los agres de anticuerpos contra antígena de superficie no es antígena de superficie es anticuerpos contra antígena de superficie y si están más de 10 están protegidos si están menos de 10 están expuestos ¿si? bueno esta vacuna pentavalente ya saben porque la protege contra toxoide estético de TANCO cuando te la reduce hemófilos infrensa y hepatitis B tiene eh un sistema de vacunación pero que pasaría si yo hago reacción para eso hay este tipo de vacunas la vacuna la vacuna el solsoide fidelico periátrico si y la otra es la otra hemófilos influenza tipo B hasta la dosis esto es básicamente esquema asesos no hay que grabarse lo simplemente pasa si tienes un calendario vacunar ¿cierto? la la hay dos tipos de presentación ¿no cierto? la vacuna antiportemina activada y la otra la y ahora la vacuna inyectable se coloca a 0,5 por venta muscular en el caso medio de esos esquemas y se administra a los 2 y 4 meses de edad después de eso se pasa a la vía oral las dos primeras son inyectables ¿si? a los 2 meses y a los 4 meses y luego pasan a la vía oral que se comienza a utilizar a los 6 meses 18 meses y 4 años de edad pero en poblaciones que son de riesgo por ejemplo portadores de VIH o nacidos de madres portadas de VIH de VIH la vía oral nada y que hago en lugar de colocar dos dosis intramuscular dos dosis de la inyectable le coloco 3 se deja entender osea el esquema es inyectable a los 2 meses inyectable a los 4 meses a los 6 meses vio oral a los 18 meses vio oral y a los 4 años vio oral pero los pacientes que tienen ninguno eh compromiso esto ya está nada se utilizaría en lugar de dos dosis el inyectable se utilizan tres dosis si ese es el esquema secuencial los salen de 18 meses y 4 años de edad ya eso es lo que dice la otra es la vacuna contra el portavirnos que básicamente se dan los virus atendidos administrativos que está indicando la prevención de las enfermedades con la prevención menor de 10 meses si y se aplica estos dos meses segundo y cuarto mes si y eh segundo y cuarto mes yo tengo la opción si es que no lo he aplicado en esta en este segundo y cuarto mes de administrarlo hasta los cuatro meses o un tema mínimo de un mes es decir como máximo lo utilizo al cuarto mes y luego el segundo a dos está quinto mes este es el esquema ideal al segundo mes y al cuarto mes pero me olviden no le gusta el segundo mes le puedo condenar al cuarto mes y al mes siguiente al quinto mes una dosis si ya pasamos ese mes y ya nos indicamos la prevención de la vacuna la vacuna en la vacuna con un poco o no conformado con los erólicos más comunes la enfermedad de la vacuna aquí están los esquemas niños hasta los 12 meses tres dosis la segunda venta el cuarto mes a los doce meses entre los doce meses sí, prácticamente en medio de dos años, 23 meses, 29 días, que no son vacunados, han llegado dos dosis, ya no son tres, y en los mayores de dos años hasta los cuatro años, con posibilidad de vacunar previamente solamente una dosis. Esas son básicamente ciertas, que no tienen mucha importancia. La otra es el sarambión, papera, cerubiola, que se da en menores de cinco años, la primera a los 12 meses, en la segunda a los 18 meses de edad, y aquellos que no han sido vacunados en esta etapa, su esquema, ¿sí?, pueden aplicarla hasta los cuatro años, 11 meses y 23 meses. Es decir, eso es lo máximo que yo voy a colocar. Si ya pasaron de esta etapa, a partir de los cinco años, yo ya tengo que utilizar esta sarambión y orgullola. Es decir, eso de acá, eso de acá la tengo como máximo razón. ¿Hasta qué edad? Hasta menos de cinco años. Si pasaron de cinco años, tengo que colocarlo. Sarambión y orgullola. Se lo pongo con el índice, porque a repente le preocupo. Y en esta sí, quizá es la firma, vamos a acercar, hay unas cositas, la fibra, la vacuna de marítica, para los que veamos, van a tener que colocarse. Sí. Es la única vacuna que en realidad es obligatorio colocarse. Esto lo vamos a pasar. A ver. Como el miel de papiloma. Esa es una de las vacuna que quizá, este, más hay controversias ahí, están asociados con los demás, otros dicen que no. Es una vacuna de combinantes de virus inactivados, y la vamos a hacer, con elición contra algunos diagnósticos. ¿Cuáles son los diagnósticos que están asociados con o casa 16 hay un comité acá solamente vacunan a los en el colegio con el trabajo de ginecología hay más de 150 fenómenos y tres de ellos están asociados a un cáncer saludable la mayoría en los Estados Unidos son causados por el 16-18 pero también hay otros que se han visto y son el 31 el 33 el 45, el 52 y el 58 los que más te dan manifestaciones de los que necesitarían asociados con neoplasia son el 6 y el 11 esos son los virus más oposentos y acá no es que no tengan que no hemos asociado con tanta efectividad de ser neoplasia saludable según esta revisión que decide la vacunación se debe dar en un tres en tres acasualmente niñas si ustedes saben que los sistemas de vacunación son básicamente políticas del Estado no necesariamente te indican que médicamente lo ocurre a veces se prioriza por problemas económicos o por la vacunación a la cual no tiene que vacunar pero la reivindicación es edad de 9 a 26 años pero la edad es entre 11 y 12 años pero se refiere que inclusive se puede utilizar a la edad de los 9 se puede vacunar a partir de los 9 años pero aquí una gran diferencia de los otros sistemas de nuestro sistema es que se puede vacunar inclusive también a sexo más político si se vacunan menores de 15 años lo ideal es dos dosis ¿por qué? porque ellos vacunan la primera a contacto la segunda entre 6 y 12 veces de la primera dosis si el intervalo entre las dos dosis entre este es menos de 5 meses se debe dar una tercera si si me acuerdo ¿qué diferencia de acá? acá en mayores de 15 años tienes la primera dosis la segunda es dos meses y la tercera seis meses este es el esquema que se aplica el esquema que se aplica en el periodo son tres dosis que se aplica en el periodo de iniciar dos meses y seis meses ese es el esquema que se utiliza ¿sí? yo tengo la duda de que la gente ya había tenido también ya el video del camino en esta revisión te dice que por ejemplo hacer un test para ver si yo tengo la idea de estilitos para ver si lo va a poner o no lo no es recomendado inclusive dicen que a pesar de que si le hiciste que si le sale positivo ellos recomiendan la duda y si inclusive dice que tú ya tienes un impacto un resultado anormal o tienes antecedentes de derrubas genitales inclusive que no recomiendan la medicina ¿sí? en la gestación no es dedicada en la lactancia ellos si la recomiendan las vacunas por el libro papiloma no pueden estar y administrarse metales lactantes de 26 años o menos no he combinado cualquier 26 años porque no 30 ahora han hecho algún estudio de tumor en otras que ellos indican hasta los 26 años y si son inmunocomprometidos como pacientes con VIH o no plantados no hay ninguna competición se puede administrar pero en ellos 3 dosis 0 por 2 meses 16 años esta hay varias presentaciones la de valente lógicamente ¿contra qué me van a tener que proteger? ¿contra él? 16 y 18 que están reconocidos o de valente 16 y 18 y el 6 y el 11 que son más perruentes y el 9 valente son contra todos los vivos o cómprinos que están reconocidos ¿sí? valentina contra la influencia ¿ustedes tienen valentina contra la imprensa? ¿sí? la valentina contra la influencia es una abundante valente básicamente me va a valentar contra el A entonces yo la vamos a ver contra la influencia hay tres tipos de influencia A, B, C, C básicamente no está de importancia porque no se ha demostrado importancia en los seres humanos los que nos producen problemas son el A y el B y en el A básicamente le vamos a ver eso que significa pero los que más están asociados con problemas que no tienen es el H1N1 y el H3N2 en un montón de Hs pero los que están también incluyen esta valentina P o sea nos va a aportar con dos lados de encontrar tres tipos de influencia del B y en el A es el H1N1 y el H3 en los que he estado relacionado con las epidemias la valentina es anual ya vamos a ver todo que es anual vamos a ver los cambios que tienen que ver ahí en la influencia hay unos cambios que sacrifico o cambios promocionicos mayores y menores como esos cambios menores serán anuales esa vacuna que me puse este año para el otro año ya no me y hay cambios promocionicos mayores que me hagan que me hagan provocar cierta cantidad de años que es lo que pasó cuando le han me dicen que van a sacar posteriormente lo que sí tiene que tener en consideración que yo no como la vacuna recibe la vacuna me va a propicar después de dos a tres semanas y se da a cuatro esas son las cosas que tienen que conocer por ejemplo en la vacuna contra el dengue si quieres se vacuna contra el dengue recibe la protección se me da la tercera dosis de la vacuna contra el dengue es decir yo no voy a esperar que yo me ponga la vacuna contra el dengue en pleno rote para proteger porque no me estaba en el dengue y hemos tenido pacientes en la clínica y a las tres semanas se entraba contra el dengue esta vacuna me da protección solamente después de tres semanas de dengue por otro lado ahora vacuna todos o no vacuna todos las indicaciones de la guía y vamos a ver algunas modificaciones son las embarazadas pero a partir de cuatro meses las puérperas con niños menores de seis meses también lógicamente esas puérperas que no han sido ocupadas se han sido ocupadas contra la inflexión de la realización ya no necesitaría los otros son y aquí vamos a ver la diferencia con la nueva niña la guía del 2013 te dice que los niños de siete a 23 meses y 29 meses de siete y dos años deberían recibir dos dos con intervato de un mes esa era la guía del 2013 lo otro es trabajadores de salud deben recibir adultos mayores de 65 años aquellas personas que tienen como olvidar enfermedades clóricas son los que tenían que tener ese tipo de vacunación pero es una modificación de la nueva resolución y aquí te dice a quienes están indicando la vacunación contra la influencia aquí te decía la teoría que te decía de siete a dos ¿qué te decía acá? siete a 23 meses dos 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 de siete meses a prácticamente casi menos de dos años dos dos separados por un mes no así es diferente pero acá te dice que por los siete meses tienes que vacunar y a los ocho meses también tienes que vacunar dos dos separados por un mes y en niños de un año hasta menos de dos años solamente le dices que hay una dosis este es dos bueno ¿sí? ya no dos dosis en cambio en la niña todos estaban metidos innecesarios ¿sí? y también le dice que la vacunación para grupos ellos lo hacen a partir de los tres años hasta los cincuenta y nueve años está circuncrita a grupos ¿ya? 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 parece que está una influencia también condiciones médicas en lo que me favorezca la posibilidad de aparición de estas y también tienen que priorizar en mujeres embarazadas a partir de las veinte semanas adultos mayores de sesenta años personal que trabaja en instituciones de salud personas que tienen comunidades y comunidades marinas también los miembros de las Fuerzas Armadas no producen la población que va a realizar todas esas deberían recibir es decir ustedes deberían recibir vacunas ¿o no? sí 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 tiene vacuna ¿no? sí sí no con ese reglamento te vas y le dices algo ¿quién se va a pasar? ¿qué está pasando? ¿quién se va a ¿no? no 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 se desquema ¿no? no 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 algo rico no eso tiene el papel ¿y el doctor que le va a echará? ya eso también es una cosa de verdad que alguien más porque sé que a ti me interesa me loco a mí más miembros no 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 los miembros Hay vacunas que son culinarias, ¿sí? Contra un ófilo, cifre, isopatitis B, óleos, alambió, y la ley de señal, pero éstas que son esquinas por las leyes. Y éstos sí, se los vuelven a utilizar. La fiebre amarilla, y ustedes van a tener que crear la enfermedad menicopósima y también con la que vuelve contra ella, ¿sí? Estas son defendidas en los países. Cada país tiene sus indicaciones de qué vacunas deberían colocarse en su país. Eso depende de la epidemiología de cada país. Pero la única vacuna que sí está, sí o sí, es la fiebre amarilla. E inclusive ellos recién te permiten ingresar a la diabetes cuando tengas más de 10 días de haber colocado la vacuna. O que a partir de 10 días de haber colocado la vacuna, es la vacuna. ¿Sí? Estos son los países. La vacuna contra la fiebre amarilla se colocó una sola vez en vivo. Hay algunos estudios que dicen que se puede hacer una fuerza, pero la indicación es una sola vez en vivo. ¿Qué? ¿Quién había viajado? ¿Para irse a ver el extranjero allá? ¿Nadie? ¿Sí? ¿De acuerdo así? No. No sé cómo vamos a ver el mercado de salir. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Así, así? ¿Para ser una depusión? No. ¿Para ser una depusión? Sí. y una vacuna simultánea sobre todo no hace falta administrarlo si te recuerdo se dan intereses científicos es obligación sobre la zona de la cierra y aquí si le ofrece la vacuna a todas las personas no vacunadas que pasa con los pacientes con VIH en realidad de manera global de manera global hay algunas vacunas que están sobre todo los vacunas de vivo vivo o denoados están comunicados en los VIH pero de manera global si es que hay un paciente con VIH puede recibir vacunas sí o sí lo que no tienen ya es que tienen que tener un CD4 el CD4 es indicar la inmunidad la inmunidad afectada en las pacientes con VIH es una inmunidad celular los linfocitos T tienen una marca tiene un CEI es un receptor esa lector se llama CD4 la mayoría de los linfocitos T tiene un receptor CD4 cuando ese linfocitos T va a más de 200 indica que la inmunidad de ese paciente está aceptada y como tiene la inmunidad la posibilidad de fabricar anticuerpos que estén relacionados con la enfermedad celuliana tiene una enfermedad tiene una enfermedad celuliana si menores de 200 no se recomienda porque la efectividad de la vacuna está en interrogar no se puede vacunar con seguridad las embarazadas vacuna o no vacuna a esa persona que le ponen una rola contra la fiebre amarilla le tienen que decir que no o sea a veces creo que no sale embarazada durante 4 semanas no se puede vacunarse si si la vacuna si si el esposo lo vaya con antes de dormir al otro cuarto si si o nada hay controversia sin cuanto a eso ya si la vacuna sale embarazada o no la vacuna sale embarazada Se dice que es necesario Sogresar los riesgos Beneficios Se han visto en las normas Empresas embarazadas Que podrían tener Efectos secundarios Y por eso les estoy poniendo ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios en los medios? La carrera de Estados Unidos A veces en el teléfono de MS Algunos inclusive Han visto Que ha habido transmisión Por la tasca materna De la fibra marina Entonces van ustedes a ver Que la academia americana Dice Que no debería darse esa persona En las mujeres Que están dando de la taca En cambio la OMS Indica Que puede ser Puede ser Pero me gustaría Que ustedes de la media abríen Porque también se los voy a preguntar ¿Sí? Contraindicaciones Menos de seis meses Tampoco se recomienda Hasta los ocho meses Por eso es que la vacuna La vacuna le diga A partir de qué Sería a partir de los Nueve meses Antes de los nueve meses Estaría contraindicado Salvo Salvo Y hay ingredientes Y hay ingredientes Donde iría Se revalúa El riesgo De que se quita Si le hay Que sale antígeno Del huevo Que es uno de los componentes De la vacuna Y se recomienda Que en los estados de De que se dice Salvo No se administrara Sobre todo Con el fin Se ve cuando Menos de O sea Tener bastante cuidado Con administrar Esta vacuna En los mayores De sesenta años Porque se ha visto Que a mayor edad Y a menor Inmunidad Mayor Efecto secundario De la medicación Vacunar A una persona De veinte años Es muy diferente Que la vacuna A una persona De septiembre Entonces en las personas mayores Pueden tener Mayor posibilidad De efectos Secundarios Sí ¿Y por qué Doctor Se tiene Una enfermedad Secundaria O una patología Se intima Por la Qualicación De ¿Qué hay en el timo? No sé Ya Anticuerpos Eso sí se dice Esa es Esa es una De las Esa es la misma Esa es la misma Que hay en el timo Que me comienzan Para hacer toda la Patología del timo De la cualificación De anticuerpos Posiblemente Lo que está relacionado Con ¿Qué podría Conocir Ahí? ¿Qué estoy Colocando yo? Antígeno Ya ¿El antígeno ¿Qué me Estimula? Es la Anticuerpos En una Anticuerpos O cierre Se ha visto Algún tipo De producción Exagerada De anticuerpos En estos pacientes En estos ¿Qué es? Lo que está relacionado Con un problema Automatical ¿No es cierto? Por eso Este día El contra Indicado En estos pacientes O tener Bastante Cuidado Bueno Administración Con La vacuna Contra la fiebre Puede administrarse Como otras vacunas Sobre todo Las inactivadas Antes o después ¿Sí? No hay mucha Mucha contraindicación En contra Los efectos Sí La mayoría ¿Cuántos han vacunado Aquí? ¿Nadie? ¿Uno? ¿Qué más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Si no? ¿Ha tenido algo? Ya Yo también Me vacuné Otra fiebre Ahí Un poco de dolor Nada más Dice lo que me indican Son muy leves Entre los 5 a 12 días ¿Si? Los efectos locales Básicamente Dejan en 16 a 25% Y en el ciclo de infección Estos son Frecuentes Más del 10% Cefaleas A veces Náuseas Vómitos Ni almas Pero A los que tienen Tanto tejo Son a eso Porque recuerdan Que es lo que tenían Algunos huevos B Proteínas Proteínas De polvo B Supuestamente Esta vacuna Está marina No tiene Estos componentes Por lo cual La capacidad Va a ser producida En la fila De sistemas Pero No sé La otra Es la enfermedad Neuroclópica Asociada A la vacuna Que es una enfermedad Ya del sistema nervioso Central y periférico Y la otra Que tanto temor Inclusive Por eso es que Algunos están Un poco reticentes A introducir La vacuna Con el dengue Como la idea Que es una quimera De la fiebre amarilla O sea Básicamente Esta es la estructura De la vacuna De la fiebre amarilla Le ha cogido Una parte Y la otra Los antiguos De la Del dengue Pero uno De sus componentes Podría Estar asociado Con este tipo De enfermedad Que es la topica Social Es decir Es como que Se me produce Una infección Y me compromete Todos los órganos Y eso sí Está usando De fallecimientos Que inclusive Este Hace Que los pacientes O que Algunas Instituciones No quieran Aplicar Por eso Es una Es una Con criticación No con criticación Es uno De los grandes Enforme Por lo cual El paciente Traba la vacuna Con el dengue Y para eso Tiene que Que los mayores Menores Con niveles Ante Serenios Y aquí Sí Eso sí Lo que Te voy a decir La tarea Que va a tener Que hacer Es una tarea Para ustedes La creamos No es para Que me lo presente Porque sé Que ustedes No tienen Tiempo Ni para No 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 Si Yo también Pero Pero también Los Están Lo mínimo O sea Sí Lo mínimo Pero eso sí Ahorita hay un pequeño Rote Enquima De él En Aduloso Están Eso sí Me gustaría Que es Con la Unión Y luego Es Tan Rá Ustedes Tienen que Saber Si Me viene Un pacífico Por lo Durante De cano De mono De rato De Un No No Si Ustedes Tienen que Real Es Una cosa Pequena Sí Y aquí Tienen que Ver La Vacuna Y Qué Más Ahora Hay Profilaciones O No Yo voy a una Zona Donde Hay Cierras Y En Esa Zona Está Reportado Radio Con Cierras Hay Terapia O Hay Vacunación Profináctica Contra La Rá Eso se Lo voy A Preguntar Más Fácil No se Lo puedo Hacer Muchachos Les estoy Dando Las Preguntas O sea Ya Es Fácil Aunque Para Estar 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 No O sea Aquí La Vacunación Anterrágica Cuando yo Ya Tenía El Accidente Y La Vacunación Anterrágica Cuando yo Me voy A Poner Si Ahí Vacunas Células De Hijo No Es De Hijo En Célula De Hijo A Ver Estar Célula Es Que No No Cierto Célula Nada No Es Más Incluso Suave Nada Más Es Que Salen Miercoles Que Tenemos Hijo 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 Gracias.